hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar señores rafael evers los equipos que están interesados en él porque ustedes saben que hay una situación con el equipo de lomeda roja de boston estaremos hablando de tampa bay estaremos hablando señores también del equipo de siar en los mes de nueva york y que presten mucha atención a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita notificaciones de algún buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal antes de empezar me gustaría enseñarles señores mi canal secundario se llama strike tirándole biografía los invito a que se suscriban a él dejaré el link en la caja de comentario en el cual estaré subiendo vídeos de msb de show 22 y estaré haciendo biografía de los peloteros así que estaremos subiendo biografía de tu pelotero favorito así que vayan a suscribirse a ese canal ahora sí empezando señores estaremos hablando de brandon nemo ese jugador ex jugador de los mes de nueva york que el equipo de siar en muestra interés en él dice por aquí los marineros de siar están interesados en fichar al jardinero brandon nemo se dijeron fuentes a john morosi mlb network según los informes siar quiere agregar un bate surdo y mejorar el porcentaje general de envasarse del club llegando nemo a su equipo ayudará o ayudaría en ambas áreas el presidente de operaciones de béisbol jerry diporo dijo a principios de esta semana el equipo busca ampliar sus jardines durante la temporada baja animo acumuló un word de 5.4 el más de su carrera en la temporada 2022 es considerado el mejor jardinero disponible en el mercado abierto fuera de aaron george nemo de 29 años de edad conectó 16 cuadrangulares 34 carreras impulsadas 7 triples el máximo de la liga nacional junto con un ops de 800 en 151 juegos jugados para los mes de nueva york en la temporada 2022 ahí está señores equipo de siar quiere ir busca o ir en busca de jardineros brandon nemo es una de sus opciones pasando con otras informaciones señores el dominicano relevista rafael montero llegó a un acuerdo de tres años y 34.5 millones de dólares con el equipo de los astros de houston luego de que éste estuviera magnífico en la serie mundial señores como relevista y dice aquí que los astros de houston mantiene una pieza clave del bullpen en el red y luego de acordar un contrato de tres años y 34.5 millones de dólares con el lanzador de rafael montero dijeron fuentes de que pasan de espn jugador de 32 años de edad surgió como una opción confiable para el manager dusty baker en el 2022 ayudándose a los astros de houston a ganar la serie mundial houston adquirió a montero en un intercambio con los marineros de siar julio del 2021 lanzador veterano luego de logró un año de carrera en el 2022 registrando un récord cinco ganado y dos perdidos con efectividad 2.37 14 salvamentos y 73 ponches en 68 y ni y un tercio que lanzó la temporada 2022 montero jugó un papel vital en el dominio del bullpen de los astros de houston durante su carrera hacia la serie mundial apareció en 10 juegos de post temporada acumulando 10 ponches una brillante efectividad de 1.93 volver a firmar a rafael montero es el primer gran movimiento de la temporada baja de houston después de que la organización se separó del gerente general james clip el viernes por la tarde así que ahí está vuelve el dominicano ahí ahora la importancia de usted ser un lanzador éxito y está consigo una moña bien pero bien para él a 10 y pico de millones señores a 10 y pico de millones y ahí está pasando con otras informaciones vamos a hablar de tampa bay que envía a jim man choy a lo pirata de pittsburgh vamos a ver a cambio de que dice lo pirata de pittsburgh adquirieron el primera base jim man choy de los reyes de tampa bay a cambio del derecho de liga menores jack harman anunciaron los equipos el pasado jueves choy 31 años de edad pasó la mayor parte de las últimas cinco temporadas con los reyes de tampa bay convirtiéndose en un contribuyente clave para varias carreras de playoff y en un favorito de los fanáticos pateó 233 11 honrones 52 impulsada en 419 apariciones en el plato la temporada pasada también brindó una defensa sólida anotando dos a o por encima del promedio de la primera base tampa bay desplegó principalmente el nativo de incheon corea del sur contra diestro en un pelotón en la primera base y bien su ops de 723 contra azul el año pasado fue el mejor de su carrera todos sus honrones provinieron a los lanzadores derecho choy posee una línea de corte de carrera de 239 de por vida en siete temporadas en grandes ligas cuatro equipos en cuatro equipos diferentes está está entrando en su último año de arbitraje se proyecta que gane 4.5 millones para el próximo año según mlb trade rumors pittsburgh cará en choy la estabilidad que tanto necesita en la primera base para el 2023 seis primeras bases combinaron para registrar un wrc de 59 más un world de menos menos tres pero lo pirata la para lo pirata la próxima la pasada temporada por mucho las marcas más bajas en las mayores o sea el equipo de lo pirata año pasado en eso fue pésimo armán por otra parte el jugador de la liga menores la selección fue cuarta en la ronda de los piratas procedente de apalachian state en 2020 hizo su debut profesional el verano pasado en low a brandington jugador de 24 años registró una efectividad de 6.27 en 18 y ni dos tercios después de pdc todo el 2021 luego de una cirugía o miión está cambio entre estos dos equipos pasando con una de las últimas informaciones lo menos importante diría yo la más importante de este vídeo rafael deber señores hay que hay carita como lo conocemos ustedes saben que hay una situación bastante complicada con el equipo de boston y rafael deber hay una diferencia señores de 100 millones de dólares le dirán como así bueno ustedes saben que rafael deber y boston están entrando en una conversación de extensión de contrato el equipo de los medias rojas de boston se ha burlado de rafael deber primero le ofreció una cantidad a la cual el equipo de atlanta le a matt olson es ocho años siete años y ciento sesenta y pico de millones eso fue una falta de respeto rafael deber se quilló y le dijo que él no valía lo que valía ningún otro pelotero que él valía lo que él valía y rechazó su oferta ahora en estas últimas semanas y meses se ha hablado que el equipo de boston ya ha estado ofreciendo 200 millones de dólares pero rafael deber le dejó muy bien claro que él quiere 300 para adelante y al parecer boston dijo que si él no llegaba a un acuerdo de contrato con ellos estaría dispuesto a cambiarlo pues resulta que aquí están los equipos que buscarían firmar a rafael deber en caso de que salga de los medias rojas de boston y por lo que tengo entendido señores casi tiene un pie fuera de boston porque equipo de boston está muy tacaño eh dice por aquí señores eh los medias rojas de boston estarían teniendo complicaciones para llegar a un acuerdo de extensión con rafael deber eso indica que saldría desde la agencia libre al término de la temporada 2023 o que podría ser usado como pieza de cambio el dominicano sale de los medias rojas de boston podría despertar el interés de más un equipo que necesitan un tercera base quienes irían a su casa pues pues si tantos reflectores sobre él rafael deber es uno de los mejores tercera base del negocio y los equipos podrían buscarlo por o para firmarlo una vez que esté disponible en el mercado libre se dice que los medias rojas de boston podrían considerar un cambio con él si no llegan a un nuevo acuerdo entre los posibles interesados por su servicio podrían estar doyers phillies y los medias de nueva york así que en el caso de doye podrían buscar cubrir una antesala que quedaría vacante ante la salida de justin torner philia defa por su parte tiene a los boom alec boom quien no está en en el nivel del dominicano y los medias conocidos por ir por firmas grandes que complementen su light nut gustaría verlo o en los doye en philly en esos tres también los tres rafael derby vio acción en 141 juegos la temporada 2022 con los medias rojas de boston su promedio de bateo quedó en destacado con 295 el cual demuestra tener poder ofensivo que complementa sus habilidades con el guante más tuvo 24 y pico para callo 26 que no lo dicen porque él siempre es él siempre está por los 30 y más pero ahí está señores rafael derby es más cerca que nunca de salida de agencia libre porque el equipo de los medias rojas de boston está dando mucho show su principal pieza es ir tras alex bogart o sandel bogart perdón esa gente libre ya y rafael derby agente libre para el 2023 pero ellos dicen que si si no llega a un acuerdo en los próximos en antes de empezar la temporada o por ahí podrían cambiarlo así que me gustaría saber qué ustedes opinan acerca de todo esto señores me lo pueden dejar por allá abajo en la caja de comentarios así que gracias por estar aquí bendiciones y como siempre los les digo los invito a que se suscriban al canal y ven la campanita notificaciones de un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias por su apoyo bendiciones y nos vemos hasta la próxima y